Si el puente podrá cruzar El arco iris sin dudar ¿A dónde iría? ¿Qué haría al final? No lo sé pues qué va a pasar Tal vez hay un bello lugar Un pueblo de alegría y paz Mis pasiones de felicidad Hechas para recordar La lluvia cae Y sus botas van Una a una por la ventana Cruzando el bosque Y el valle también Será que el arco iris irán Busca siempre de tus sueños ir En tu lugar especial Y en lo que me concierne a mí Habrá alguien que esperar ¡A la ventana! ¡A la ventana! ¡A la ventana! ¡A la ventana!